La película de Spider-Man de 2002 fue un boom en cuestiones de mercadotecnia. Juguetes, ropa, frituras, no había hacia donde mirar sin ver al cabeza de red ahí, en la pared. La película fue un éxito en taquilla con una recaudación de cerca de 825 millones de dólares, todo un negocio que no pasó desapercibido para el desarrollo de dos secuelas más. El arácnido se convirtió en un fenómeno comercial y sería junto a Blade, los X-Men y Batman que posicionarían a los superhéroes como el gran negocio de inicios del siglo XXI. Sin embargo, otra industria también daba pasos agigantados y la tecnología ya permitía explorar un mayor número de historias. Sí, los videojuegos entran al ruedo. El arácnido no era ajeno a este mundo, pues ya había destacado con algunas experiencias en 2D con juegos como Maximum Carnage en el género del beat'em up, pero las reglas cambiaron con la llegada de las tres dimensiones. Consolas como Nintendo 64 o PS1 hacían magia con distintas franquicias, y aunque algunos no contaron con la misma suerte como fue el caso de Superman, otros tuvieron una transición más amigable. En el caso de Spider-Man, esto se dio gracias al estudio Neversight, quienes ganaron popularidad por sus juegos de Tony Hawk. Estos formaban parte de Activision, quienes recién habían adquirido derechos de exclusividad para el desarrollo de juegos del cabeza de red. Con esto crearon un clásico lanzado en los 2000 que incluso hoy se comenta con detalles como la historia, los villanos o lo bien que envejeció el gameplay en muchos detalles. Encontraron la forma de adaptar las habilidades del arácnido con obvias limitaciones visuales por las capacidades de la época, pero detalles como el balanceo, trepar o el combate funcionaron tan bien que no dudaron en hacerle una secuela directa titulada Enter Electro, esta vez con Vicarious Vision a la cabeza que llegó en 2001. Estos dos títulos demostraron que el Hombre Araña funcionaba en tres dimensiones. Esto solo era el inicio, pero para entenderlo regresemos unos meses. A finales del 2000 llegó un encargo interesante para Activision de parte de Marvel y Sony, así que contactaron con el estudio Treeyard, con quienes ya habían colaborado en los ports de Tony Hawk y Spider-Man para la Sega Dreamcast. Al principio no se reveló qué es lo que hacían, más tarde lo sabrían. Estarían a cargo de la adaptación oficial de la película a videojuego del Hombre Araña. Esto no acabó con las sorpresas, pues un año más tarde Activision compraría a Treeyard, teniendo aún más control creativo sobre todo lo que iban a hacer a partir de ahora. De acuerdo con una entrevista hecha al director creativo del estudio, Tomo Moriwaki, en el portal US Gamer, pensaron que se les estaba encargando un port del juego de PS1 para la PlayStation 2. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Entre cambio y cambio, se dieron cuenta de que realmente estaban encargados de crear algo diferente. Algo que más tarde conoceríamos como Spider-Man The Movie Game. El creativo menciona que ningún miembro de su equipo pasaba de los 30 años y este sería su primer proyecto donde encabezaría el desarrollo. Su plan era respetar lo mejor posible las bases de lo creado por Neversoft, pero Treeyard también deseaba dejar su marca. Eso sí, en la entrevista deja entrever que la libertad creativa no era una opción y tenía sentido considerando que no solo era un juego de Spider-Man, un estudio cinematográfico estaba metido también. Agregó que cada decisión debía ser revisada por Activision, Marvel y Sony, convirtiendo al estudio en un engranaje que solo debía adaptarse a lo que se les estaba pidiendo. Por otro lado tenemos a Matt Rhodes, escritor y diseñador que tenía una de las tareas más complicadas en un trabajo de esta gama. Desarrollar los primeros borradores en las que buscarían la manera de adaptar la historia de la película al videojuego. Lo curioso es que lo suyo siempre fue el apartado de diseño y menciona que si no colaboras con ese detalle, la trama podría desconectarse por completo de la jugabilidad. Y no olvidemos que estamos hablando de una megaproducción de Hollywood, lo que significa que los desarrolladores debían estar enterados más o menos de qué es lo que pasaba en la historia, y obvio tener mucho cuidado de que nada de eso se fuera a filtrar. Por lo que cuentan, el guión fue entregado por Activision, y debían checarlo en un cuarto totalmente aislado sin poder tomar nota, trabajar con acordeones o de memoria para saber si quiera qué ideas podían pasar al gameplay. Claramente había cambios, pues no solo nos encontraríamos con el Duende Verde, sino que se agregaron otros conocidos del cómic, como fue Shocker o Walter. James Zakari, animador en jefe del proyecto, confesó no ser tan seguidor del personaje, por lo que al saber que la propiedad caería en sus manos, comenzó a revisar el libro How to Draw Comics The Marble Way, por Stan Lee y John Buscema. El cual fue publicado en 1978 y enseñaba a cualquier aspirante artista cómo podría replicar el estilo de la historieta. Esto con la idea de crear, de la forma más fiel posible, las poses y movimientos del arácnido. Y cito, dice que ese libro podría ser la piedra angular de las animaciones del juego. En total tuvieron 18 meses para concretar la producción, por lo que debían utilizar todas las herramientas a su alcance para llegar a la fecha estimada, abril del 2002. En primer lugar, se debe destacar el cambio gráfico. El juego utilizó el NGL Triarch, el engine del estudio que se enfoca en juegos para consolas. Así es como llegaría la Xbox, PlayStation 2 y Gamecube, mientras que la versión de PC quedaría a cargo del equipo de LTI Grey Mother. Podemos notar cambios en las texturas respecto a juegos anteriores. Los personajes aún tienen las caras extremadamente planas, pero los disfraces y escenarios permiten más detalle. El juego de PlayStation 1 recurrió a una extrañamente justificada niebla para evitar que la distancia de dibujo se notara porque era muy limitada y se veía realmente mal. Bueno, acá no tenían ese problema del todo. Si bien los niveles continúan con limitaciones de espacio algo extrañas y forzadas, ya podemos ver con más detalle la ciudad. Eso sí, también puedes caer al vacío y por algún motivo Spider-Man olvidará todas sus habilidades y se dejará ir con todo para estamparse en el piso. Quizá por eso continuaron optando por niveles en interiores, aunque muchos de estos son claustrofóbicos impidiendo que el desplazamiento se sienta con verdadera libertad. Pequeños detalles como que los dedos de Spidey ahora sí reaccionan al lanzar telarañas, trepar o golpear, mientras que el balanceo también presenta cambios importantes en las animaciones, pues ahora podemos movernos con suma libertad por el escenario, lo que nos permite llegar a cualquier parte en todos los niveles, además de un medidor de altura que nos ayuda a ubicar objetivos entre los edificios. El combate reutilizó prácticamente todo lo que hizo el juego de Neversoft, pero lograron implementar nuevos combos que podían mezclarse con ataques de telaraña. Incluso mejoraron algunos poderes como los puños de red o el escudo de iglú, que ahora podía reforzarse aún más para que la explosión fuera más poderosa. Todos esos extras se desbloquean encontrando arañas doradas por todos los escenarios, fomentando la exploración y aprovechando hasta el más pequeño de los rincones de todo el modelado. Ahora, un aporte de esta experiencia son secciones de sigilo. Si bien no permiten eliminaciones especiales, hay segmentos de los mapas donde puedes esconderte con el fin de evitar a los guardias y las cámaras. El objetivo acostumbra ser conseguir tarjetas de acceso o alguna cosa por el estilo. Esta es la gran diferencia con lo que Neversoft hizo antes, pues hay niveles enfocados totalmente en este sistema, y solo necesitarás encontrar una sombra y ver el icono de la barra de vida para esconderte. Quizá la decisión creativa más extraña es que a pesar de contar con telaraña orgánica en la película, acá reutilizan el sistema de recarga recogiendo iconos en el escenario para rellenar las muñecas de Peter o algo así. De pequeño esto siempre me causó conflicto, sin embargo ahora entiendo por qué mantuvieron esto, ya que de lo contrario quizá podrían romper el juego. La red se puede utilizar para todo un sinfín de cosas, la dificultad podría verse afectada de manera agresiva. Por otro lado esto incentiva a tener cuidado con el cómo se usa, porque si bien ayuda, el fluido se agota más rápido de lo que crees. Ahora con referente a desbloqueables tenemos que destacar uno muy importante y es que al terminar el juego en la dificultad más alta, tendremos la introducción del Duende Verde como personaje jugable. Lo interesante es que no se trata de una simple skin, el juego nos permite controlar al sujeto tal cual lo vemos en las secciones de batalla de jefe. Además hay otra ligera diferencia, pues estamos controlando a Harry en una especie de universo alterno. El modo de juego es muy divertido porque este cuenta con todo tipo de armas, podemos acceder a todo lo que está disponible en la película, desde el letal armamento del planeador, así como distintos tipos de bombas calabaza que podrían servir para diferentes enemigos. Es sorprendente lo bien que se adapta el gameplay tanto con Spider-Man como el Green Goblin, ya que cualquier situación se puede resolver con ambos tipos. Como un detalle curioso, hay una supuesta historia alternativa que se cuenta entre líneas, pues parece que tras la muerte de Norman, Harry tomó el armamento y él vive los acontecimientos de la primera película. Esto claramente no tiene sentido, pero podemos divertirnos un rato con todo lo que esto conlleva pensando que es una especie de modo what if. Estamos de acuerdo en que si esto fuera lanzado hoy se trataría de un DLC. Es increíble encontrarse con estos detalles de forma desbloqueable y que esté en el juego completo. Si bien la película utiliza al Duende Verde como antagonista principal, The Movie Game integra a otros personajes del cómic, alternando un poco la historia de la cinta con el fin de centrarse más en Spider-Man y un poco menos en Peter Parker. Por ello, si bien hay espacio para algunos comentarios respecto a sus problemas personales, casi nunca se detienen a hablar de ellos. En lo referente a los jefes, notamos un gran cambio respecto a la dificultad. Los enemigos de Treyarch son más agresivos que nunca, y los villanos de Spidey presentan encuentros interesantes, moviéndose de forma caótica y buscando el mejor momento para atacarte. Nunca se quedan quietos, lo que incita a que el jugador haga lo mismo. Por ejemplo, Scorpion ya había aparecido en el juego de Neversoft. Acá en cambio salta por todas partes y tiene un gran tino con su rayo de aguijón. Por cierto, el diseño de este tipo también se usó en PlayStation 1, y por si tenías la duda, está salido del primer número del volumen 2 de The Amazing Spider-Man, donde Roxxon mejora su disfraz. Pero no apareció mucho tiempo, pues Tal Ron fue duramente criticado. Luego regresó al verde y más tarde se convertiría en Venom. Un aporte que llegó con The Movie Game fueron los jefes voladores como fue Vulture o el Duende Verde. Este último con un variado armamento y distintos tipos de bomba calabaza. Sin olvidar el cuerpo a cuerpo, este era capaz de contrarrestar nuestros golpes. Siendo el villano principal, no podíamos esperar menos. Sobre todo estaba aderezado con la increíble voz de William Defoe como Norman Osborn, además de Tobey Maguire en el papel de Peter Parker. El resto son actores menores, como Cad O'Connor que hace de Mary Jane, o Josh Keaton quien es Harry Osborn, aunque otros quizá lo recordemos por un papel diferente. Quizá el cameo más importante es el del actor Bruce Campbell, quien en la película aparece como el presentador de la lucha libre que le da nombre al superhéroe. Aquí sirve de narrador para el tutorial o los minijuegos. Esto es gracioso considerando la relación que tiene el intérprete con el director Sam Raimi por las películas Evil Death, y que por los siguientes 10 años repetiría dicho rol en algunos juegos de Spider-Man. Los coleccionables del juego nos permiten desbloquear atuendos especiales como Peter Parker o El Luchador. Quizá el más curioso de todos es el traje rojo y negro diseñado por David Williams, y que más tarde se volvería popular por su retoque de manos de Alex Ross, uno de los dibujantes más respetados del medio del cómic. Lo curioso es que esta skin tuvo su primera aparición en el videojuego Spider-Man 2 Enter Electro. Hablando de skins, la lista es larga aunque quizá no como la esperas. Si bien algunos se pueden desbloquear mediante cumplir objetivos del juego, otros están disponibles a través de trucos. Si tenías el código correcto podrías acceder a Shocker o a un policía, por ejemplo. El caso de Mary Jane es curioso, pues esta se encontró disponible en las primeras versiones del juego. Sin embargo, se generó una polémica, ya que la secuencia final mostraba a Mary Jane besando al héroe, pero con la skin de la pelirroja, esta se daría un beso lésbico a sí misma, y los padres de la época no soportarían, por lo que nos quedamos con las ganas. A menos que tuvieras la versión correcta, ahí sí no había escapatoria. Dejando la película de lado, hablemos de algunos momentos que se toman directamente de los cómics. Estos son bastantes, ya que el estudio debía llenar los espacios que en la película estaban protagonizados por Peter Parker, y por ello metieron a algunos villanos destacables. Shocker, mejor conocido como Herman Scurts, un robobancos que utiliza un par de guantes que disparan ondas de vibración muy peligrosas. Aunque su historia no es tan destacada para el Hombre Araña, es uno de sus dolores de cabeza más importantes. Por otra parte tenemos a Vulture, también llamado Adrian Toomes, creador de un traje que le permite volar por los cielos y atacar a gran velocidad. Es el segundo villano al que Spidey se enfrentó en su carrera, y curiosamente también en este juego. También está Scorpion, o por su nombre civil, McGargan. En las historietas era un detective privado a quien Jameson convenció de entrar en un experimento que le daría habilidades sobrehumanas para destruir a Spider-Man. En el juego esta parte se omite y lo vemos escapando de otra gran amenaza para el trepamuros, los cazaraña. Estos fueron creados por Alistar Smiti para exterminar al Cabeza de Red, aunque en el juego son creados por Oscorp y sus científicos. Además, para la versión de Xbox tenemos a Kraven el Cazador, uno de los primeros villanos de Spidey que, como no, llega a Manhattan para atraparlo por orden de Norman Osborn. Sus niveles son sencillos, pero un gran aporte que lastimosamente no llegó a las otras versiones del juego. Spider-Man The Movie Game presentó cambios significativos con respecto a juegos anteriores. Las mejoras visuales y en el gameplay le permitieron destacar en su época. Sin embargo, algunos otros detalles como la actuación de Tobey Maguire no ayudaron mucho a destacar. Aún así, las ventas fueron muy buenas, logrando obtener el título de Greatest Hits para PlayStation 2 y Platinum Hits para Xbox, la forma en la que dichas consolas marcaban a los títulos más vendidos en aquella época. Sin olvidar que los desarrolladores plantaron mucho contenido, como una arena de combate en un ring, asemejándose al momento clásico de la película, o escenarios un poco más abiertos donde debes derrotar a todos los enemigos antes del tiempo límite. Los storyboards te permiten ver cómo iban a ser algunas cinemáticas, y hablando de las mismas, incluyen dos muy curiosas donde testearon a personajes como Shocker o Vulture para estar seguros de que podrían integrarse dentro de la aventura. Y curiosamente, estos fueron los primeros en ser presentados en los trailers. El Hombre Araña también cambió en cuanto al diseño. Antes tenían los colores más opacos, se notaban diferentes las animaciones, y el protagonista se notaba mucho más delgado. Más tarde encontrarían el equilibrio para que se parezca lo más posible al de la película, y no sé ustedes, yo siempre lo noté un poco más regordete que en otras cintas. Durante la E3 de 2001, se permitió a los asistentes de la prensa probar un demo con la misión de las bombas del Duende Verde. Las animaciones aún acartonadas, y el personaje moviéndose de una manera muy robótica. Otra idea interesante era la pantalla de Game Over, pues esta era el encabezado del Daily Bugle del día siguiente, mostrando que algún desastre se había provocado. El éxito de este juego permitió a Treyarch desarrollar cuatro títulos más para el arácnido, sentando las bases para lo que, por ejemplo, es hoy Marvel's Spider-Man. El personaje se fue alimentando poco a poco de este proceso, y es probable que sin el paso de Activision, el juego de Insomniac sería siquiera cercano a lo que hoy queremos tanto. Inspirado en este trabajo, el estudio Vicarious Vision lanzó unos años después Spider-Man 2 para PSP, el cual volvería a utilizar mucho del trabajo presentado acá, y siendo este el último vestigio de aquello que Neversoft hizo alguna vez, cerrando el ciclo. ¿Pero tú qué opinas de Spider-Man The Movie Game? ¿Sientes que es lo mejor del arácnido o solo un pilar más en lo que llega la verdadera revolución?